Bailamos por ti, bailamos para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una cerveza grande, una corona, una cerveza grande, una kiki, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba hay animales. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán, bailaba, 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 bailaba.